¡Suscríbete al canal! Y si querían ver, porque justo pasamos nosotros por ahí para irnos a la casa, por ese puentecito, y querían venir a mirar. ¡Suscríbete al canal! 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 acá, ¿no? Porque sí, como que ansioso por querer probar, porque como es nuevo, nunca lo he probado. Y bueno, pues me llama la atención también, ¿no? Y bueno, ahorita también, ahorita estoy aprovechando en subir vlog. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, esto de acá. Ok, ya tengo los vlogs ya subidos. No sé, ¿no? Ya mañana más tarde, o si no, este... Lo dejo ahí abajo. Bueno, chicas, ya terminé de agregarle el audio. Pero estoy viendo que se escucha como medio eco a la hora que le pongo el audio. Y me han estado también como diciéndome que si es que puedo poder hacer el video como que hablando. Voy a intentarlo, aunque se me hace un poco difícil. Pero es que lo que pasa como no tengo un micrófono como para adaptarle aquí. Ese es el problema. No tengo. No tengo que poder agregarle esta computadora. Pero, en fin, bueno, ya son las 11 y 10 de la noche. Ya Andrés se durmió, Sasha se durmió, Amy y Tisha recién están que dan vuelta para dormir. Y bueno, ya estoy por acabar. Ok, hoy día, pues, en este video, pues, he utilizado la paleta de Sara Maldonado, la Insta Lofer. Y bueno, esa es la que utilicé. Y ahorita he sacado dos mascarillas. ¿Por qué voy a usar? Porque hay unas partes de acá que no me... No sé. O por ejemplo, miren. La parte de acá es muy grasosa. Ahorita me voy a lavar la cara con el jabón. Y me voy a poner la mascarilla. Ok. Así que, chicas, bueno, ya me voy a descansar. Porque ya es tarde. Mañana lunes, pues, comenzar el día. Y mañana vamos a llevar a Andrea al doctor otra vez. Porque, bueno, voy a llevarla a la clínica donde nació. Y para pedirle otros remedios o algo. Porque está como que se le siente mucha flemita pegada. Y aunque él está de buen humor igual, pero no me gusta escucharlo así con flema tan pegada. Quiero que esté mejor, ¿no? Para poder ponerle las vacunas que le faltan. Así que, chicas, pues, ya nos vemos mañana en otro vlog. Cuídense mucho. Y ahora sí ya me voy a dormir porque es ahora que sí estoy cansada. Así que, bye, bye. Bueno, chicas, ahora sí ya me voy a descansar. Ya mis hijas ya se están durmiendo. André también. Ahorita me voy a dar una lava de cara y me voy a roncar. Porque ya es tarde. Son las 12 y 2. En punto. Así que ya es hora. Juan ahorita me hizo ventosa en la espalda porque la verdad estoy con demasiado dolor de espalda. Y la verdad que ya no aguantaba más este dolor. Así que ahorita me he aliviado un poco. Así que espero que el día de mañana no esté con tanto dolor. Ese gordito tiene la culpa. Y bueno, pues, chicas, ya nos vemos mañana. Quédense mucho. Y bueno, pues, ya. No hay nada más que hacer que roncar. Y bueno, pues,